¡Eh, va ahí, Jotoylo! ¡Eh, va ahí, Jotoylo! ¡Jotoylo! ¡Eh, va ahí, Jotoylo! ¡Poy está agarrado! ¡Hace, hace, hace! ¡Eh, pares! ¡Eh, Raja, Vamble! ¡Ok, vale! ¡Hace, Raja, Vamble! ¡Hace, Raja! ¡Aprate una pares! ¡¡Vamble! ¡Pero, Raja! ¡Activa la pende en este lugar! ¡Pero ahora! ¡Siccaso ya? ¡Vamos aannt! ¡Siccaso ya! ¡Siccaso ya! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la 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 la! ¡Famos a ver con los ingredientes! ¡Hamos a ver! ¡Vamos a ver ¡Hazirle! ¡Vamos a ver la 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 la! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!